Bienvenidos a la imparcial de Noticiero Benevisión, les saluda Jessica Brizola, comenzamos. El presidente Nicolás Maduro arribó este lunes a Argelia como parte de su gira por los países que conforman la OPEP. El jefe de Estado buscará seguir impulsando acciones conjuntas que permitan fortalecer y restablecer el equilibrio del mercado petrolero. Fede Cámara sostuvo que la situación del desabastecimiento en el país podría normalizarse en dos o tres meses. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, presentó un plan de atención para los ciudadanos en la adquisición de alimentos. La conferencia episcopal propuso nuevamente el diálogo como la vía indispensable para resolver los problemas en Venezuela. El gobierno nacional logró incautar más de 300 mil toneladas de artículos de limpieza en la ciudad de Maracaibo. El gobernador Henry Falcón llamó al ejecutivo a tomar medidas económicas para corregir el desabastecimiento. El vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, afirmó que el partido se prepara para ganar en las parlamentarias de este año. El gobernador Enrique Capriles calificó la gira del jefe de Estado como otro fracaso de la política exterior. El diputado William Ojeda confía en que el problema de las colas para comprar alimentos será resuelto en el corto plazo. Tomás Guanipa calificó como una burla al pueblo que el presidente realice una gira internacional mientras los ciudadanos realizan largas colas para adquirir productos. 50 personas murieron de forma violenta este fin de semana entre Caracas y los estados Zulia, Carabobo y Aragua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!